Solamente que se fueran las horas, los días y el tiempo Que no volviera a entrar otra vez a tu templo Solamente que muera aquí, oh Señor Enseñame tu camino, Señor Y andaré en tu luz Dame un corazón entregado a mí Para honrarte con Dios Purificame, límpiame Señor Grítame ver lo que impida en tu luz Purificame, límpiame Señor Grítame ver lo que impida en tu luz Enseñame tu camino, Señor Y andaré en tu luz Dame un corazón entregado a mí Para honrarte con Dios Purificame ver lo que impida en tu luz Purificame, límpiame Señor Y límpiame ver lo que impida en tu luz Purificame, límpiame Señor Y límpiame Señor Y límpiame ver lo que impida en tu luz Y límpiame Señor 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 Y límpiame Señor